Los estudiantes universitarios en áreas de buscar una solución al conflicto del pasaje estudiantil preferencial han sostenido reuniones con el sindicato y también con el gobernador del estado de Mérida, Ramón Guevara. Tenemos con nosotros a Eloy Araujo, dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes y con él quisiéramos conocer los alcances que han tenido estas reuniones y los próximos encuentros que se realizarán en Caracas. Sí, bueno, efectivamente los últimos días en áreas de buscar y generar una solución que se pueda generar desde el seno de los afectados, tanto del sector transporte como del sector estudiantil y convocado por el gobernador del estado, hemos tratado de generar las primeras mesas de conversaciones previas a lo que será el generar un pliego de conflicto y de necesidades y solicitudes ante el Ministerio de Transporte y ante FONTUR para buscar de una otra manera la solución ante la grave crisis que vivimos hoy con el sector transporte, pero también el poder seguir manteniendo una reivindicación hoy tan sensible como lo es el pasaje estudiantil. Y hemos sostenido conversaciones con el sindicato de transporte y el gobernador del estado donde hemos articulado y estructurado una agenda de conversaciones que pueda llevar o canalizar a un encuentro en los próximos días en la ciudad de Caracas, en la sede del Ministerio de Transporte con la presencia del ministro y el presidente de FONTUR en aras de buscar la solución a esta problemática. Porque hoy quien nos tiene que dar solución sencillamente es el ministerio, quien no le cumple al sector transporte con 1% del presupuesto nacional para ellos, quien no cumple con las prioridades, aceite, caucho y repuesto, quien no está pagando lo adecuado en las gacetas, sino está cancelando una proporción del mismo y quien tiene que carnetizar y poner en práctica el nuevo sistema del pasaje estudiantil es FONTUR. Entonces en aras a ello y buscarle una solución a los más de 350.000 estudiantes acá en el estado en los distintos niveles de educación, para de una u otra manera seguir nosotros garantizando una reivindicación que hoy se ha vuelto más sensible ante la crisis económica que vive nuestro país. Hoy, el primero de noviembre, entra en vigencia un nuevo incremento del pasaje urbano, 600 bolívares. Los estudiantes deberían cancelar ese pasaje. ¿Qué acuerdo han llegado con el sindicato de transporte? Con el sindicato de transporte hemos acordado el no cobrar a los estudiantes ningún tipo ni de colaboración ni la mitad del pasaje, como se había vociferado incluso días anteriores, por Benjamín Lara. El aumento del pasaje, eso es un elemento de discusión que tienen que también asumir y allí lo hemos, con responsabilidad, hemos tenido conversaciones también con la Cámara Municipal del Municipio Libertador, pero también eso es la discusión que se lleva a cabo con las distintas alcaldías. Y nosotros sabemos que, bueno, la inflación, la crisis económica, toda la realidad social, pues amerita una discusión. Pero nosotros, nuestro rol y nuestro rango de acción va a efectuar en torno al pasaje estudiantil, reivindicación que esta generación no está dispuesta a negociar ni a perder, sino por el contrario, vamos a generar a la mesa los escenarios de encuentro que nos permitan solucionar este problema. Agradecemos las palabras de Eloy Araujo, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, quien hablaba entonces acerca de la reunión que sostendrán con Fontur en Caracas, donde el gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guevara, será mediador para este encuentro y donde esperan entonces buscarle una solución definitiva al conflicto que se ha generado casi por un año con el Sindicato de Transporte sobre el pasaje estudiantil preferencial. Narcia Delgado, ULE Informa.